¡Suscríbete al canal! Y nos aseguran diversas opiniones, un creador que se le denomina Ricardo Granados, que asegura que en los últimos meses ha obtenido más de 18 millones, nos asegura también que este software ha creado millonarios en todo este tiempo muy rápido, como Uber, Facebook, Airbnb... Bueno, un montón de ventajas que Profit Bitcoin nos asegura. Y aparte nos indica también, en un vídeo de bienvenida, una breve explicación de qué se puede obtener, qué ventajas tiene, cómo puede alcanzar ese dinero... Y bueno, nos inculca siempre beneficios muy elevados. Fijaros como aquí acaba de ganar Yolanda 371 dólares, etc, etc, etc. Como bien sabéis, en este vídeo, en el propio título, hemos indicado similitudes con otros sistemas. ¿Qué es lo que ocurre? Profit Bitcoin fue un sistema totalmente scam y estafa, evidentemente, porque proviene de un sistema que es totalmente igual. Exactamente proviene de un sistema denominado The Bitcoin Code. Aquí lo tenéis. Y ahora diréis, claro, exactamente el propio vídeo que os hemos mostrado anteriormente es el mismo. Si os habéis fijado, vale, fijaros. Esto está parado justamente al empezar. En los últimos 90 días, tres personas vieron cómo cambiaban sus vidas luego de haber invertido en Bitcoin. Fijaros esta frase. Y ahora vamos a The Bitcoin Code. En los últimos 90 días, tres personas vieron cómo cambiaban sus vidas luego de haber invertido en Bitcoin. Es exactamente lo mismo y estamos ante los mismos creadores. The Bitcoin Code fue un sistema, hará más de un año, en el cual fue declarado como estafa. Y ahora vais a visualizar directamente en el propio creador, que aquí se llamaba Sergio Marlo, que nos indicaba también que este software, software de Bitcoin había generado ganancias superiores a más de 18 millones en los últimos seis meses y que este software también está quedando millonario y todo el tiempo más rápido de Uber, Facebook y Airbnb. Fijaros bien la cantidad de millones expuesta ahí. 18.484.000, perdón, 931,77. Vale, fijaros la cantidad. Y ahora vamos aquí. Profit Bitcoin. Vamos al creador. Fijaros la cantidad. Ahí la tenéis. Exactamente la misma. Tiene exactamente también las mismas frases y estamos ante los mismos creadores y la misma estafa. Fijaros también en el pie de página, como aquí nos indica que Profit Bitcoin va a generar un promedio de 13.000 dólares al día. Exactamente lo mismo que nos indica The Bitcoin Code al empezar. 13.000 dólares. Estamos ante los mismos creadores, pero un poco el diseño cambiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este canal siempre se están desvelando estafas acerca de este tipo de software que nos inculcan que con muy poco dinero vamos a obtener muchísimo beneficio. Pero no solo eso, ¿vale? Fijaros bien en las frases que os hemos indicado anteriormente y ahora vamos con un sistema que también fue desvelado hace menos de un mes. Lo tenéis ahora mismo arriba a la derecha que se denominaba, perdón, Ripple Code. Ripple Code es el sistema que tenéis ahora mismo aquí en pantalla con el creador y en el apartado donde teníamos aquí al supuestamente ex desarrollador, también nos asegura que ha creado este software Ripple Code generando la misma cantidad de dinero en los últimos 6 meses. Es alucinante como este tipo de creadores no paran de crear exactamente la misma estafa, pero cambiándole directamente el diseño. De ahí viene que este sistema no van a parar. No van a parar de crear absolutamente, totalmente lo mismo, pero cambiado un poco para engañar directamente a ciertos usuarios con la necesidad de ganar dinero en tan poco tiempo. Hay que tener a día de hoy mucho cuidado con sistemas que nos aseguran rentabilidades fijas en el mundo del trading, en el mundo de las criptomonedas, en el mundo del forex, en el mundo de cualquier mercado financiero. Hay que tener mucho cuidado porque evidentemente cualquier sistema que te indica que 100% vas a obtener una rentabilidad fija en este mercado, ojo, ojo, ojo porque eso no es nada cierto y eso es totalmente una mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado, ir directamente a nuestro formulario de contacto que os lo dejamos ahora mismo en pantalla y ahí contactáis o directamente a la descripción del video también es el enlace, contactáis con nosotros, enviáis la solicitud de este software si tenéis alguna información y os indicaremos encantadamente si poseemos alguna información acerca del sistema que os ha llegado por publicidad, por redes sociales, por donde sea. Evidentemente aquí tenéis a ProfitBitcoin como una declaración de totalmente un sistema estafa comparándolo con otros dos sistemas, pero no solo eso, esto es el portal en español, si ahora ponemos directamente en el navegador y le ponemos la extensión NN os vais a dar cuenta que ahora cambiará a inglés y os vais a fijar como el creador ha cambiado de nombre y ahora se denomina Richard Watson. Fijaros muy bien también como la firma ha cambiado, etc, etc, etc y estamos ante unos creadores que lo único que hacen es estafar a los usuarios. Así que muchísimo cuidado y si os ha llegado este tipo de software y tenéis esa incertidumbre, darnos las gracias o lo que deseéis con un like nos es suficiente o comentar directamente para que ciertos usuarios que visualicen el video no caigan en este tipo de scam. Aún así, si tenéis un pequeño capital y deseéis invertirlo en un sistema totalmente lícito donde pensaréis por qué Alertas Trading no invierte en otro tipo de sistemas que son totalmente lícitos existen, ¿vale? No es todo estafa. A día de hoy nosotros trabajamos como miembros de una comunidad trading social. Os dejamos ahora arriba a la derecha los últimos resultados obtenidos en la última semana de marzo. Evidentemente estamos también operando, continuamos operando, pero ahí tenéis los últimos resultados expuestos en el canal. Visualizaréis ahí un poco cómo es la plataforma por dentro, cómo interaccionamos con el propio broker y cómo es totalmente transparente una plataforma en la cual pues lo estamos directamente desvelando en este canal. Puede ser que el día de mañana sea otro tipo de sistema el que nos origine la rentabilidad, perdón, y evidentemente lo vamos a exponer. Con lo cual, estar suscritos al canal, no seáis un usuario que simplemente visualiza porque evidentemente tenéis que activar la campanita para estar al tanto de los últimos sistemas, de los últimos sistemas en la red totalmente estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenéis un poquito el sistema desvelado y lo dicho, si queréis comparar con otro tipo de sistemas solo tenéis que clicar arriba a la derecha en el propio vídeo y visualizar también el vídeo de Ripple Code. Y ahí os daréis cuenta cómo también comparamos con otro tipo de sistemas y os daréis cuenta cómo estamos ante exactamente los mismos creadores porque exactamente estas cuatro frases que introducen en el propio creador son exactamente igual en más de cuatro sistemas. No paran absolutamente de incluir exactamente lo mismo siempre y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de sistemas y aquí tenéis un poquito cómo están siempre colocando lo mismo. Fijaos cómo la firma cambia y la imagen evidentemente tienen que cambiarla. Aún así, lo dicho, mucho cuidado, mucho cuidado con Profit BTC o Profit Bitcoin, tiene diversas connotaciones distintas en el logo y bueno, aquí tenéis directamente el sistema totalmente desvelado. Y lo dicho, si queréis invertir en un sistema totalmente lícito con tan solo 100 dólares o 250, dependiendo en qué lugar estéis, os dejamos ahí toda la información arriba a la derecha. Aún así, os dejaremos ahora al final cómo ser miembro de esa comunidad que no tiene ningún coste ni mensual ni anual. Os dejaremos un vídeo ahora expuesto al final para que le echéis un vistazo porque explicamos detalladamente ciertas dudas y ciertas explicaciones de cómo ser un usuario miembro de esa comunidad que tiene bastantes ventajas. Espero que os haya servido ayuda este vídeo, os agradece un like por ello. No os olvidéis de suscribiros al canal para este tipo de vídeos o para otro tipo de vídeos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.